¿Qué tal? Muy buenos días, 6 de la mañana con 31 minutos. Ya estamos de vuelta con el reporte completísimo del pronóstico del tiempo para que vaya planeando muy bien sus actividades en este día jueves. Ya se acerca el fin de semana y vienen condiciones despejadas a dominar, así que ir planeando muy bien sus actividades al aire libre vendrían de maravilla. Vemos al momento la temperatura aquí en el centro de la ciudad, marcando los 24 grados Celsius, el viento completamente en calma, la humedad con el 96% y la presión atmosférica reporta 1010 milibares. En el área metropolitana, ¿cómo amanecemos esta mañana? Valores de temperatura que van desde los 21, tal es el caso de Santiago, hasta reportar los 26 grados como en Apodaca. Recuerde que para el día de hoy nuevamente disfrutamos de cielos despejados, muy escasa nubosidad la que estaremos apreciando. La temperatura máxima alcanza los 36 grados Celsius a la sombra. La sensación térmica, por supuesto, que va por encima de estos valores que yo le marco. Y por la noche seguimos con un ambiente caluroso. La temperatura será de 30 grados Celsius. El pronóstico para los siguientes cuatro días, como ya le mencionaba, un fin de semana despejado, sin posibilidad de lluvia, acompañado de temperaturas calurosas. El lunes también iniciamos la semana con temperaturas muy calurosas. Vemos valores de 35 hasta reportar ya los 38 grados, mientras que las mínimas permanecen entre los 22 y los 21 grados. En la imagen de radar que le presento a continuación, podemos ver este canal de baja presión extendido sobre el norte del país. Se le suma otro canal de baja presión que se extiende sobre la península de Baja California. La onda tropical 14, que ya abandona el territorio nacional, deja de afectar nuestro país. Y la onda tropical número 15, que está bastante activa, localizada sobre la península de Yucatán, parte del oriente y sureste del territorio nacional. Estos tres sistemas están provocando condiciones de nubosidad y manteniendo todavía el pronóstico de lluvia. Para estados del noroeste, parte del occidente, en el oriente, en el sur y sureste del territorio nacional, tenemos la posibilidad de precipitación para el transcurso de esta jornada. Así que tomen sus precauciones. En lo que respecta a los estados del noreste mexicano, seguiremos disfrutando de cielos despejados, como ya le mencionaba, lo que es Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, condiciones despejadas, sin posibilidad de precipitación. En el norte de Chihuahua sí tenemos la posibilidad de lluvia, lo que es Ciudad Juárez, en donde la temperatura máxima alcanzará a los 31. Para Hermosillo, Sonora, alcanzamos ya a los 39 grados, rápidamente sube la temperatura. En Tijuana, a los 27, Chihuahua con 33, en el puerto de Mazatlán, misma temperatura, 33 grados el valor máximo hoy por la tarde. Condiciones de nubosidad y posibilidad de lluvia al occidente, como ya le mencionaba, en Puerto Vallarta, en Guadalajara, se prevén precipitaciones con actividad eléctrica para la Ciudad de México, misma condición, posibilidad de lluvia con actividad eléctrica, y la máxima en la Ciudad de México hoy llega a los 25 grados. Para la península de Yucatán, que es lo que tenemos el día de hoy. En Cancún y Mérida, condiciones parcialmente nubladas y temperaturas máximas de 31 y 33 grados. Para Tuxtla Gutiérrez, escasa nubosidad, la máxima llega a 33. En el noreste del territorio nacional, condiciones despejadas, muy escasa nubosidad y valores máximos que llegan de 28 hasta reportar los 39 grados Celsius. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 13 horas con 37 minutos. Y justamente el día de hoy también, jueves 12 de julio, cambiamos de fase lunar. Esto ocurrirá a las 21 horas con 48 minutos a luna nueva. Es la información al momento. Vuelvo más adelante con más detalles. Muy buenos días.